La cámara antiséptica. Esta cámara es biodegradable, es amigable con el medio ambiente. En la entrega del servicio de internet a personas vulnerables en la Universidad San Luis Gonzaga, se logró observar el reforzamiento de medidas salubres al momento de que los estudiantes ingresaran a retirar su equipo portátil. Una de las principales novedades fue una cámara de desinfección ecoamigable, que permite erradicar los malos elementos de nuestra vestimenta sin dañar el medio ambiente. La ingeniera Nibia Takiri, integrante de la Comisión COVID de la Universidad San Luis Gonzaga, amplió la información. El protocolo correspondiente de las normas dentro del Ministerio de Salud, con un trabajo excelente de parte de la Comisión COVID de la Universidad, es un trabajo arduo. Como pueden observar, contamos con el lavado de manos de procedimiento y luego de la saturación, que cumple con las normativas de lo que es por parte del servicio médico. También, como pueden observar, a unos pasos más allá, estamos contando con las señalizaciones. También tenemos lo que es la cámara antiséptica. Esta cámara es biodegradable, es amigable con el medio ambiente. También cuenta con sus certificaciones nacionales e internacionales y sus normas sanitarias, la NTP. Ingeniera, es algo nuevo. No he visto hasta el momento que otra empresa, otro establecimiento logre tener este tipo de cámaras, ¿no? Sí, bien es cierto. En la región ICA, las autoridades, la Comisión COVID, están prestos a poder salvaguardar la salud y la integridad de los trabajadores y de nuestros alumnos, de toda la ciudadanía iqueña y de los alumnos de la universidad. Es bien cierto, sí, pues, sí es una cámara antiséptica nueva. En la región ICA es una cámara totalmente antiséptica que de ahí, de estar cinco segundos, usted puede salir totalmente libre e inocuo. Y quiero mencionar que esta cámara no solo nos va a servir para este tema de la COVID, sino también después nosotros vamos a tener esto, contar que, por ejemplo, pueden llevarse a la Facultad de Biología, pueden llevarse a la Facultad de Medicina, pueden también, ¿por qué no?, al comedor universitario para cumplir, para nuestros becarios, un alimento inocuo, sus procedimientos que tiene que darse. Recreamos los métodos de bioseguridad en la cual se someten los estudiantes al ingresar. Primero proceder con el lavado de manos, luego de ser empadronado, ya listo. Por acá, al principio nos desinfectan las manos con alcohol al 96 grados, luego pasamos a desinfectar nuestros pies, por último nos toman la temperatura y también nos toman el pulso a través del pulsímetro. Muy bien, ese es el procedimiento. Luego pasamos por esta cámara antiséptica, la cual nos desinfecta toda la ropa que tenemos encima. Pasamos, salimos por esta parte y luego procedemos a hacer la fila para realizar los trámites de entrega del equipo de internet. Esta novedosa cámara de desinfección podría servir para los laboratorios de diferentes facultades de la universidad. Esperamos que cuando se logre mitigar los altos índices de COVID-19 y se reanuden las clases presenciales, se pueda realizar el uso oportuno de la misma.